Y aquí vemos un Ditto, Falco contra Falco Falco contra Falco, como, vámonos Esa es la pelea de Gallo Y aquí tenemos el palenque de Gallos, dicen Smash Tabasco, Lems contra Dream Lems es el rosado, Dream es el negro Bueno, por lo que vemos ahorita lleva 37 53 por parte de Dream A 29 de Lems Empiezan los encontronazos Por parte de los dos Con trincantes Ese Up, digo, el Down Teal Que no conecta nada Y al revés con unos Japs, Dream Buen Grab por parte de Lems Y ese Forward Air No me gusta para nada Y esos, son volátiles, creo yo Sí, no me gusta para nada el Forward Air De Falco, ese último piquito No sabes en dónde queda el Hitbox, la verdad Sí, es muy difícil de castigar Sí, o sea, mira, cayó rápido Que lo que te agarra acá, ya bajito Se deja Hitstone, que si es bien colocado, creo que no lo puedes castigar Aquí vamos a Lems muy, muy, muy precipitado Y buen Dump Smash Agarre que está en el Edge y lo castiga muy bien Dream Con un Dump Smash Y le quita el Stop Un Stop de ventaja Tiene, pues Creo que Lems, este Sabe jugar a Falco Lo que no sabe es jugar contra Falco La verdad es un personaje 50-50, ¿no? Sí, aquí es 50-50 Va a ganar quien Tenga mejor conocimiento de sus combos El mejor neutral Y bien Dream con ese Backer Y cayendo y lo agarra en su Dump Smash Castigar ahí el Erdos con ese Backer Buen tilt Buena, buena por parte de Dream Y ya, Dream sabe qué onda Y Lems no tenía salto Creo que por eso se precipitó un poco Y se lleva el primer juego Dream 1-0 Van dando Dream Van dando Dream 1-0 Dream es un jugador muy agresivo En lo que cabe, la verdad Es un jugador con mucho O sea, si tiene mucho conocimiento Sí, de su personaje De su personaje sobre todo Sí sabe todo acerca del Smash, creo Este Sí te gana ¿Qué? Dream te gana Sí Yo veo que sí te gana, negro ¿Tú qué dices, negro? Ya he jugado contra él Ya he jugado contra él ¿Con Ryu? Sí ¿Te ayuda bien? Sí, sí Es que Falco es un personaje muy impresionante La verdad Tiene cada cosita que Que aquí está Lems Sacando a nada más y nada menos Que a su Pikachu Que a su Pikachu Claro que sí Buen crap a Baker Y lo quiso acabar ya Dream Con ese forwards Pero pues no, no conectó De hecho me sorprende Me sorprende que este Haya elegido A Falco Lems Pero buen tech por parte de Dream Está viendo que él es un jugador Que Y ahí vemos a los jugadores Este Lems está en problemas Como Pikachu Es muy ligero Ese forwards match Lo mató Con 88 Quita la stock 1-0 Otra vez Con ventaja Buen crap A forward Jab, 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 jab Es lo que te digo Este Puede hacer jab, jab Sí, sí Sabe Sí sabe jugar Dream Realmente Conoce a su personaje Sabe las variantes Que tiene los mix-ups Que puede hacer con Falco Entonces realmente Es un jugador Pues que sí Se puede establecer Se puede establecer Como Y ahí Viste eso Su downbeat de Falco Obligó a que el rayo De Pikachu Le hiciera daño Qué bárbaro Yo digo Lo que dice es Dream es un jugador Que a lo mejor Y si no viene mucho O viene muy esporádicamente Él sigue jugando Pues así Quiere mejorar Y sigue Pues jugando por Glory Y ese tipo de cosas Online De aquí se quedó Por nosotros Y todo Pues ya ha venido Y ha quedado En buenas posiciones Buen Esperó el error Y vámonos Muy buena Por parte de Dream 2-0 2-0 Contundente Muy seguro Seguro de sí mismo Mis respetos Yo creo que sí Llega a top 4 Yo creo Pues si sigue jugando así Lo voy a verle Lo voy a ver lejos Y pues Lo voy a ver lejos